La nave Acuarios de la Organización Humanitaria SOS Mediterrán, con 606 inmigrantes a bordo, entre ellos 241 menores, arribó este viernes al puerto de Palermo, Sicilia, tras haberlos rescatado en altamar entre el martes y miércoles pasado. Portavoces de la propia organización no gubernamental precisaron que los migrantes fueron rescatados en siete operaciones realizadas en un lapso de 36 horas. Los migrantes son originarios de Siria, Egipto, Mali, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Sudán, Marruecos, Somalia, Eritrea, Senegal, Camerún, Nigeria, Liberia, Etiopía, Argelia, Gana, Benin, Gambia y Yemen, además de uno de nacionalidad turca. Del total de indocumentados, 50 resultaron ser solicitantes de asilo sirios que escaparon de Libia. SOS Mediterrán informó que varios de los náufragos presentaban síntomas de desnutrición y deshidratación y que un joven estaba herido con arma de fuego y machete. Asimismo, varias mujeres relataron haber sido víctimas de violencia sexual y malos tratos en Libia, país de donde sale la mayor parte de las barcazas con migrantes que llegan a Italia. Notimex.